Más información www.microsoft.com Espera Carlos, aquí no os quitéis, uno tiene que estar aquí, eh Ponte ahí por si acaso, eso es, ahí, ahí Aunque sea a él o al coazo, al plástico, a lo que pilles Por ahí vuelcas tú, se te va a ir, eh Hemos subido todos por ahí, no pasa nada Ahora sí que irá a la parte Ahí, a nada de suave, suave, suave Subirá Espera, espera, quieto, quieto Dale, 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 dale Espera, espera, espera Ahí, 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 ahí Dale, 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 dale Gracias por ver el video.